buen día es un gusto como siempre poder estar con ustedes nuevamente acompañándonos en un nuevo vídeo una nueva clase el día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante un tema que se pone mucho de moda honestamente cuando estamos estudiando lo que es biología molecular este tema específicamente está dedicado a lo que es biología molecular es un tema en el cual hay información variada hay bastante información ya que contiene una historia formalmente primero vamos a detallar el tema después vamos a parafrasear un poco acerca de la historia de este tema formalmente sabemos de que existen varios tipos de células conocemos las células procariota eucariota y vegetal sabemos de que hay células madre y células obviamente dedicadas a cada organello por ejemplo células sanguíneas células de células óseas células cerebrales verdad células cancerosas y un tema que es bastante de interés de interés mutuo para los que nos gusta lo que es el estudio de la biología molecular el tema es conocido como células en la pero está escrito dos veces primero tiene una h mayúscula en medio una l mayúscula en la y a la par el nombre normal célula en la normalmente entonces de qué manera se conoce la célula ela de las dos formas que encontremos el nombre está correcto célula ela contiene una historia que la vamos a parafrasear después primero detallemos en sí que es la célula ela tal vez lo hemos escuchado en algunos libros de biología molecular de biología celular formalmente dedicado cuando agarramos un tema dedicado a citología y agarramos el capítulo de la célula formalmente de último encontramos célula ela que es la célula ela en sí y en biología molecular cuando estamos viendo la célula formalmente encontramos este tema célula ela en algunos libros formalmente existe la historia de la célula ela y que es la célula ela ahora detallémoslo un poco formalmente que es la célula ela vamos a decir de que la célula ela son un tipo particular de células de cultivo celular usadas en investigación científica es el linaje celular humano más antiguo y utilizado con con mayor frecuencia el linaje actual el linaje actual pertenece en estas células que deriva de una muestra de cáncer cérvico uterino obtenidas el 8 de febrero de 1951 de una paciente que se llamaba genrieta lax que murió falleció el 4 de octubre de 1951 debido al cáncer a diferencia de las células no cancerosas la célula ela pueden cultivarse en el laboratorio constantemente de ahí que se haga referencia a ellas como células inmortales las células ela son llamadas inmortales ya que pueden dividirse en un número ilimitado de veces en un cultivo de laboratorio si contienen las si contienen las condiciones necesarias o las condiciones fundamentales para la supervivencia de las células hay muchas cepas de células ela que continúan evolucionando a través de su crecimiento en diversos en diversos cultivos o en diversas formas de cultivarse en diversos cultivos celulares sin embargo todas las células ela descienden de la misma célula tumorosa obtenida de genrieta lax se ha estimado que el número total de células ela obtenidas mediante cultivos celulares excede en mucho al número total de células que llegaron a estar presentes en el cuerpo de genrieta lax muy bien ahora vamos a determinar determinar o terminar esta parte de la célula ela para parafrasear en sí la historia de la célula ela miren para empezar este tipo de célula no sirve para clonar no sirve para mutar es una célula de tipo de investigación es una célula inmortal ahora se pregunta uno por qué inmortal sabemos de que la célula eucariota eucariota y vegetal tiende a morir tiende a tener un montón de secuencias un montón de reacciones y pues obviamente la célula muere verdad ahora bien este tipo de célula es inmortal no muere aguanta una gran temperatura bajo cero y aguanta una gran temperatura arriba de los grados normales que podría soportar una célula convencional 45 60 70 grados soporta esa gran temperatura se han hecho investigaciones en laboratorios muy sotisplicados de biología molecular y genética también genética molecular ingeniería genética han agarrado esta célula y las han sometido a una gran presión una presión bastante fuerte y la célula soporta la presión y en lugar de que la célula tenga movimiento browniano presión de turgencia desaparece esa presión ese movimiento browniano y se reproduce más la han sometido a una temperatura muy baja sobre cero alcanzando el cero perfecto kelvin verdad y la célula en lugar de morir congelada se divide más todavía la han sometido a altas temperaturas arriba de 45 celsius verdad y la célula se sigue dividiendo más estas células se encuentran los laboratorios de europa en españa y se puede comprar la célula es vendible a cualquier persona que se lo necesite que lo quiera siempre y cuando se dedique a la investigación sea un genetista un ingeniero genético un biólogo molecular o trabaje en un laboratorio dedicado a la investigación formalmente verdad a ese tipo de personas les venden estas células se venden en cantidades exageradamente grandes estas células de dinero se vende muy bien tiene muy fuerte esta célula y como les vuelvo a repetir teniendo las condiciones necesarias y las condiciones adecuadas en los laboratorios las células se reproducen más por eso de que las venden a grandes cantidades venden una gran porción de células para que se puedan investigar esta célula me sirve sólo para investigar no me sirve para para clonar no me sirve para mutar formalmente la célula para hacer un clon de esta persona la célula me sirve sólo para investigar el cáncer cérvico uterino me sirve para investigar un poco más el cáncer me sirve para investigar un poco más que es en sí la célula ELA en algunos libros yo yo lo observé que le decían también célula H es lo mismo que la célula ELA pero más conocido como célula ELA ahora bien dijimos dijimos que tenía una historia verdad por eso está el nombre escrito aquí Henrietta Lacks esta historia viene de los Estados Unidos era una mujer afroamericana lastimosamente en años de 1930 aproximadamente verdad que había mucho racismo no apreciaban no querían no aceptaban a la gente de color a la raza negra no la aceptaban esta mujer estaba muy enferma tenía un sangrado uterino verdad y ella pensaba que era su periodo menstrual pero no era no era su periodo menstrual y cuando ella iba a los a los médicos a los hospitales no la atendían porque no atendían personas de la raza a la que ella pertenecía sufría de mucho dolor sufría de mucho sangrado cérvico uterino verdad y no hallaba su cura no hallaba su cura hubo un médico que la logró agarrar la logró atender pero no logró descifrar que tenía simplemente dijo que era un sangrado interno pero no le pudo detallar más y ella seguía sufriendo de más detalle los laboratorios que estaban un poquito más dedicados que surgía la genética en ese tiempo no querían investigarla no querían darle información acerca de su enfermedad por el mismo racismo que había en ese tiempo hasta que hubo un médico en un hospital que si la agarró formalmente se dedicó a estudiarla formalmente y genéticamente le diagnosticó que ella tenía una especie de cáncer una especie de cáncer en el cérvico le empezaron a tratar el cérvico y se dieron cuenta que seguía sufriendo los mismos malestares hubo otro médico que la logró agarrar teniendo la base del médico anterior y si le diagnosticó que lo que tenía ahora era un cáncer más desarrollado pero tanto compartía el cérvico como el cútero entonces era un cáncer cérvico uterino ella sufría de mucho dolor sufría de mucho sangrado y pues no hallaban cura no tenían cura para para este malestar que tenía Genreta cuando ella estaba ya en sus últimos días que fallecía porque ella falleció lamentablemente a muy temprana edad por cierto verdad nos invito a que busquen la biografía de Genreta Lacks ella dijo que ella donaba sus células a la ciencia donaba su cuerpo a la ciencia donaba su biología su biología interna sus células a la ciencia para que otra mujer no sufriera lo que ella padeció durante toda su vida de su niñez adolescencia y juventud ella donaba sus células para investigación no cobraba ni un centavo no pidió dinero ni para ella ni para su familia y quería que la investigaran para desarrollar más alguna cura acerca del cáncer cérvico uterino y de esa manera lo hicieron cuando ella falleció todas sus células las capturaron las congelaron y las tenden en Europa se venden a una cantidad exagerada de dinero verdad y la familia pues no recibe ni un centavo de la realidad de Genreta Lacks las sirven para estudiar para analizarla para ver las reacciones que tiene esta célula ahora bien hemos encontrado algunos detalles de esta célula formalmente verdad y la podemos observar aquí cuando la célula está en la célula la célula la célula ELA verdad y como se subdivide aquí tenemos como la célula ya formalmente ya ya dejo de ser núcleos formales y empieza la división de la célula bien aquí se está rompiendo formalmente la célula y hay dos pero lo que les vuelvo a decir si le agregamos presión la célula se divide si le agregamos temperatura alta o baja la célula se sigue dividiendo quiero que observamos aquí aquí se está dividiendo miren y hay más formación internamente aquí se está ya dividiendo en dos cuatro más una más adicional cinco una más seis y aquí internamente hay más partículas que se siguen dividiendo adicionalmente el interior de la célula ELA que pudimos encontrar es esta esta célula es lo mismo que yo tengo aquí vista obviamente desde adentro o sea agarrar la célula cortarla a la mitad o seccionarla a la mitad verdad y adentrarnos formalmente a la célula lo que encontramos es esta parte de adentro o sea agarrar la célula ELA como se sigue subdividiendo formalmente los organelos se siguen dividiendo aquí para seguir formando células como las que tenemos aquí verdad de esta manera es como la célula ELA puede dar una gran ayuda honestamente para lo que sería el cáncer de cérvico el cáncer uterino el cáncer cérvico uterino también verdad el cáncer de la matriz en los ovarios posiblemente también etcétera nos ayudaría para encontrar tal vez alguna alternativa al cáncer nos ayudaría a encontrar alguna alternativa a lo que son personas que sufren enfermedades congénitas enfermedades raras de las células también verdad de la sangre podríamos decirlo también y tal vez podríamos detallar encontrar más historias acerca de la célula ELA su formación interna su biología molecular de la célula ELA verdad es un tema honestamente muy interesante muy bonito saberlo como les repito es un tema dedicado formalmente a biología molecular los que les gusta el estudio de la célula ELA los que les gusta el estudio de la célula ELA los invito a que busquen célula ELA y la historia de Genreta Lás que la tenemos aquí escrito formalmente verdad quien fue ella hay una gran información de este tema y lo detallan mucho por el nombre de la persona que donó sus células a la ciencia formalmente verdad terminamos esta clase dedicada a biología molecular agradecemos su atención sus comentarios son bienvenidos como siempre los veo en una siguiente oportunidad